Se están dando la vuelta al mundo y marcan la hora de los seguidores de los Caballeros del Zodiaco. Daniela Salazar tiene la historia. Hola, humanos insignificantes. Aquí se espera el dios Hades, acá en San Juan de Lodigancho. Siempre la verdad, vencerá todo un mal. Los Caballeros del Zodiaco continúan su legado como leyendas renacidas. Son más de 20 personajes que marcaron la infancia de muchos en los años 80 y 90. El poder es justicia, reciban las ondas infernales. Y como dicen que la edad se lleva en el alma, aquellos niños que llegaban del colegio para ver su dibujo favorito, hoy, tras varios años, cumplen el sueño de caracterizar a sus ídolos. ¿Fan de los Caballeros del Zodiaco? Sí, sí, cuando era más niño me gustaba mirar, me entendía, antes de hacer mi tarea. ¿Caballeros del Zodiaco? Sí, definitivamente. En especial de los Caballeros del Zodiaco peruanos. Y es que las impresionantes armaduras de oro y plata de los Caballeros del Zodiaco se pueden confeccionar con papel, cartón, en su mayoría materiales reciclados. Jonathan López, ingeniero industrial de 33 años, descubrió su verdadera pasión, plasmar su fanatismo en arte con sus manos y curiosidad. Bueno, esto comenzó ya hace casi seis años, con el nacimiento de mi primer y único hijo. Como padre primerizo, quise obsequiarle estas manualidades que ya venía haciendo. Y bueno, empecé justamente con la creación del papercraft, ¿no? Que es el arte con el papel y en base a eso todo saltó y ahorita estoy justo en este punto mostrando esta colección. Con la inspiración de su hijo y cautivado por las hazañas de los Caballeros, empezó a crear réplicas de las legendarias armaduras, no solo de los 12 signos, sino de las 13 armas, cajas de Pandora y villanos de las diferentes temporadas. Uno de las presentaciones que tengo de estas armaduras es su caja de Pandora. En este caso ustedes pueden ver la caja de Pandora del signo de Cantor. La caja de Pandora normalmente representa donde uno guarda las armaduras, ¿no? En el anime, ¿no? Como pueden ver, tiene un sistema de alto relieve. Esta armadura que ven aquí, que es actualmente la mía, es la armadura de libra, pero en versión divina. Es una evolución de la armadura de oro normal que conocemos en el anime. Muchos fans pueden identificarlo. Esta armadura, a diferencia de la normal, tiene mucho más detalles. Hades, el dios del inframundo, es el traje más solicitado y también trabajoso, pues puede llevar hasta dos capas de alas. Tiene una tonalidad de negro con un plateado cromado. Tiene accesorios como su espada, que también está diseñado, elaborado en impresión 3D, ¿no? Para tener estos detalles. Como pueden ver, este diseño tiene unas alas compuestas, que también tienen esa elaboración de ser muy fáciles de poner y de portar. Pero nunca me imaginé que con el tiempo podría convertirme yo y sobre todo convertir a otras personas, ¿no? Cumplir ese sueño de convertirse en un caballero del Zodiaco, ¿no? Y actualmente veo a muchos fans que portan estas armaduras, hasta yo con mi armadura y se siente muy bien, ¿no? Personificar a uno de los ídolos que uno quiso ser de pequeño, ¿no? Creaciones que pueden llegar a costar desde los 1.200 hasta los 2.000 soles. Y es que, gracias a las redes sociales, vienen dando la vuelta al mundo. En Bolivia, México y España, hoteles y negocios turísticos causan sensación con las armaduras hechas artesanalmente por manos peruanas. Con personajes impresionantes, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Tenemos a lo que es la armadura de Géminis, la armadura de Virgo y también atrás está, en la posición zodiacal, la armadura de Acuario. ¿Cómo están, amigos de México, fans de Sensella? Desde aquí les mando un saludo muy cordial, porque lo prometido es deuda para ustedes. Este y otros trajes más serán expuestos para ustedes, fanáticos de México. Una armadura de estándar, anteriormente, mucho tiempo atrás, me tomaba hasta un mes y medio hacer una armadura, pero actualmente, ya con la técnica y con la experiencia, me toma alrededor de 7 a 10 días hacer una armadura para adultos. Hasta me piden armaduras para mascotas, ¿no? Que son perritos, gatitos, ¿no? Y esa es la variedad de poder modificar esto es infinita. Jonathan nos abre las puertas de su taller en las Flores San Juan del Urigancho. Nos quedamos asombrados por la cantidad de personajes hechos de papel que encontramos. No solo de los Caballeros del Zodíaco, sino de clásicos del manga como Pokémon, Dragon Ball y figuras del universo de Marvel. Esto es todo de cartulina. La técnica que se aplica aquí es imprimir las hojas, en este caso cartulinas, a colores, ¿no? Utilizando una impresora doméstica. Luego se va a recortar y se va a doblar, ¿no? Se hacen los dobleces de acuerdo al programa, ¿no? O la técnica que utilicen. Y al final se va pegando. Los Caballeros del Zodíaco son un fenómeno global. Los peruanos no nos quedamos atrás. En nuestro país tenemos la mayor colección del mundo de esta saga, según los récord Guinness, con más de 6.000 piezas. Jorge Vázquez es el coleccionista que en una habitación de su casa expone estos valiosos objetos para que los fanáticos se vuelvan locos. Muéstame cuál es la pieza más cara que tienes, la pieza más cara. Mira, este es uno de los objetos más caros, que es la primera aparición de Saint Seiya en el mundo, la primera publicación, con lo que se ve al inicio de toda la historia de Caballeros del Zodíaco. Es el año 86 y la encontré de suerte, la verdad, en una cubasta japonesa. Y actualmente, sí, te soy sincero, no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver. Y imagino que si aparece, va a aparecer un valor hasta, puede pasar hasta los 1.000 dólares. Incluso el maestro de Iki del Fénix lleva su nombre y tiene nacionalidad peruana. Y es que no importa los años que pasen, el impacto duradero del cosmos sigue captando la imaginación de las nuevas generaciones. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Y si los sueños se van, el cosmos te quitará. Sus aventuras me gustan cuando pelean eso. ¿Tú crees que puedas pelear contra un Caballero del Zodíaco? Sí. ¿Sí? A ver, ¿con cuál quieres pelear? A ver, elige tú, ¿a quién puedes vencer? Cáncer. Esa es una época de nuestra juventud que ahora ya no lo vemos en la tele, ¿no? Creo que eso marcó nuestra infancia. Ahí está este, supercampeones, Caballeros del Zodíaco. ¡Ay, qué lindo este hombre, así grandazo, buen peruano! ¿Fan de los Caballeros? Sí, recondro, desde mi infancia, por así decirlo. La veía desde cuando tenía casi como siete añitos me daba en la tele, y en la noche y en las madrugadas. Porque normalmente los episodios de Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, aparecían mayormente en las madrugadas, que es de doce a más tardar. ¿Cuál es tu caballero favorito? A mí me encantaba el Caballero del Cisne. ¿Los ojos? No, los ojos divinos, no. O sea, desde acá lejos se puede ver, se puede apreciar también los ojos. Mauro y Cristian son cosplayers, salen de la rutina, se divierten, y aunque la transformación muchas veces sea tediosa o hasta el aire libre, nadie les quita la felicidad que sienten interpretando a sus personajes. Mauro, tú tienes unos ojos turquesas. Sí, es más que todo para representar al personaje, el personaje también tiene los ojos clavos, azules. Son muy emblemáticas, resaltan mucho en la serie. ¿A qué se dedican los Caballeros del Zodíaco en sus tiempos libres? Ya, mi profesión es ingeniero electricista. Actualmente estoy trabajando y este es mi pasatiempo, mi hobby, y me fascina ese cosplay. Es un sueño, es como una realidad, una emoción, en realidad porque, bueno, en la época de los noventas no existían estos trajes, eran poco accesibles, ahora ya en la actualidad, bueno, ya uno trabaja, se puede dar estas cosas que uno quería siempre un sueño de niño, ¿no? Vestir su personaje, su caballero de oro. Usted me dice que este es su infancia. Claro, siempre, ¿quién no ha visto esta serie, los Caballeros del Zodíaco, toda la vida, siempre uno de las niñez, ¿no? Hay que recordarlo siempre como un hincha, básicamente. Felicidades, hermano. ¿Qué opino de que estos trajes sean creados por acá, mi amigo? Claro, buen personaje, señorita, está siendo un buen personaje y un buen talento. San Juan de Uligancha siempre se tiene que ver a la gala. Jonathan ha forjado su propio camino hacia la leyenda, llevando estos jóvenes guerreros del manga más allá de la pantalla y haciéndolos realidad. Un guardián de la creatividad en San Juan de Uligancho. Todo esto que ustedes ven aquí inició por él, él es mi hijo y gracias a querer darle a él lo mejor como padre es que empezaron a crearse estas armaduras. Entonces, yo de verdad los invito a seguir mis páginas, mis redes sociales y que se sumen mucho más fans de Caballeros del Zodíaco. No cabe duda que los Caballeros del Zodíaco han resistido la prueba del tiempo, conquistando corazones de grandes y chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!